Lo que sucedió en Durango no se lo esperaba Xochitl Galvez ni tampoco Santiago Krill. Les dijeron en su cara que para combatir la corrupción lo primero que se requiere es tener las manos limpias, se los dijo Beatriz Paredes porque Santiago Krill a su paso por Bucareli repartió permisos a sus amigos y Xochitl Galvez hizo muchos negocios. En la Miguel Hidalgo esto fue lo que sucedió. Pero para combatir la corrupción lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Se requiere una transformación estructural del sistema, pero también se requiere una convocatoria a la ética pública. Nuestro país requiere reencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción como bandera de mago. Y le dolió, y le dolió tanto a Xochitl Galvez que para intentar ya no ser víctima de las burlas en Durango salió con una propuesta, acabar con las micheladas. Sí, ahora ya basta contra las micheladas Xochitl Galvez porque su campaña no ha cuajado, no ha cuajado la gelatina. Eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Pues así intentó desviar la atención de todo lo que se está dando a conocer. Por cierto, en la conferencia matutina Nancy Flores, la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea, reveló, reveló que en el tribunal electoral hay un personaje que fue funcionario de Felipe Calderón y es quien busca callar al presidente López Obrador. Esto fue lo que sucedió. Yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del tribunal electoral había actuado como asesor coordinador de asesores de Calderón. No, pues... Ya salió el peine, ya se supo, Reyes Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de Felipe Calderón y hoy es presidente del tribunal electoral, sí, el mismo que busca callar al presidente López Obrador. Y esto se supo después de una investigación de la periodista Nancy Flores, que la dio a conocer en Palacio Nacional. Y escuche usted cómo el presidente de México incluso le agradeció por esta información que le quita la máscara a aquellos del tribunal que se dan golpes de pecho, pero que fueron compañeros de administración de García Luna, porque los dos eran empleados de Calderón. Muchas gracias. Esto fue lo que sucedió en Palacio, en Palacio Nacional. Hoy documentamos el historial del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo colegiado, que junto con el INE, está intentando hacer una censura previa en su contra, para que nunca más usted se refiera a estos negocios que han sostenido las empresas de la senadora Xochitl Galvez, por más de mil cuatrocientos millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre Reyes Rodríguez Mondragón, fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en dos mil once. Uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya sabemos, Genaro García Luna, estuvo asociado con el cártel de Sinaloa, y que esta asociación delictiva derivó en terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y también, dentro de su trayectoria, destaca que fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque Fernando Gómez Montt, ahora, es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como Laufer, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X. González Guajardo. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto. Pues no sabía, te felicito por la investigación, porque ayudas a entender todo el entramado de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página dos conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras, y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias. Son capaces de inventar, de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios, los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es Arriba, nada más para que sepan qué acuso recibo, porque es extremo, ya es el colmo del cretinismo, ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo, creen que son igual, que son igual que ellos, pero todo es por el hambre de dinero, todo es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear y eran empleados los presidentes de ellos, peleles. Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora, que ya me falta muy poco. Desde el aire en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. night mat night